Bueno, quiero mostrarles chicas algunas cositas que traje del viaje, algunas cositas que me han estado llegando también. Lo primero que les voy a mostrar, bueno, primero les voy a mostrar lo que me llegó y luego les voy a mostrar algunas cositas que he estado comprando. Les voy a mostrar aquí. Esta, esta es la marca, esta es una paletita bien bonita. Ellos me han enviado varias paletitas y son súper súper lindas también. Que yo se le he mostrado varias veces las otras que me enviaron, se le he mostrado por Instagram, por la historia de Instagram. Déjenme abrirla. Bueno, mirenla, así se ve. Miren qué colores más bonitos. Miren qué belleza. Ahí se ve, miren. S1 y esto es una colección bien bonita. Miren. Son unos labiales así de pequeñitos y los colores están súper súper bonitos todos. Ahí están. Muy, muy lindos. Se los voy a estar mostrando como que más de cerca por la historia de Instagram. Siempre les digo, chicas, que me sigan. Se los voy a estar dejando por aquí en Instagram. Se trata de dejárselo por aquí. Porque ahí siempre les estoy compartiendo mascarillas. A ustedes les gusta muchísimo. Les estoy compartiendo muchísimas, muchísimas más cositas. Y les voy a estar mostrando. Oh, miren esto que me compré. Ahora les voy a mostrar. Eso supuestamente yo lo compré porque yo creía que eran para las uñas, chiquititos. Porque así fue que yo lo vi y yo puse para las uñas también. Miren. Pero salieron más grandecitos. O sea, esto como que sirve para decorar celulares y cosas así. Pero trae cantidades de piezas muy, muy lindas. Y otra cosa que me llegó fue este de Ofra. Y este es un serum que tiene colágeno. Chicas, ya yo lo he probado de ellos. Muy bueno. Ustedes saben que colágeno es muy bueno para nuestra carita, para nuestra piel. Miren este, este de Ofra. Les voy a estar dejando el link ahí abajo también para que, si les interesa, vayan a buscarlo. Por ahí está. Perdón, que me come un poquito la... No puedo levantar mucho este brazo. Por eso ustedes me ven así que les estoy mostrando. Y este es otra que me llegó. Esta es una crema de Ofra. Déjenme abrirla aquí. Yo amo esta marca muchísimo. Miren, esta es una crema. Una para hidratar la piel. Mirenla aquí. Ustedes no se imaginan, chicas, que después de que yo llegué aquí, antes de irme, dejé muchísimo desastre aquí. Estábamos preparando un pequeño baby shower para los... Ustedes saben que ahora mismo no puede salir mucho. No se pueden juntar muchas personas. Pero nos juntamos poquitas personas las que pudimos. Y otra cosita que también les quiero mostrar. Este es un... Un serum también. No, este es una foundation, perdón. Una base para la cara. Lo único que yo veo es que me la mandaron muy oscura, miren. De esta marca. Para yo usarla, tendría yo que coger y mezclarla con otra. Ustedes saben que esos productos son súper, súper, súper buenos también, mirenlo aquí. Otra cosita que les quiero mostrarles. De esta también. De esta marca también yo le he mostrado muchísimas cositas también. Que es de... Esta. Viene en su bolsita, miren. Queda detrás de la letrita por aquí. Que la podemos usar como... Para cargar maquillaje, cositas así. Y así, así, así. Wow, me están dando unas ganas de tomar café. Pero yo no estoy tomando café. Muy poquito. Me tomo como muy poquito así. Es negro. Miren, de esta marca, chicas. Miren, esta marca son muy económicos y son muy buenos, mirenlo aquí. ¿Ya ven? Y este me llegó... Esta es una máscara de pestaña. Miren aquí. Tiene un tamaño considerable. Muy buena. Y este viene siendo una... Una crema para el día. Y te controla como el aceite de la carita cuando suda y cositas así. Y esta es para... Esta tendría que leerla muy bien porque no sé ni para qué. Pero estos productos son súper buenísimos también. Y esta viene siendo una... Oh. Un hidratador para los labios. Eso sí me gusta. Porque como te ven, a mí siempre me gusta ponerme brillitos en los labios. Entonces, esto me encanta muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Entonces. Las cositas que compré para allá no son muchas realmente. Porque ustedes saben, yo no andaba de compra ni eso. Sino que... Estas que hay aquí son como maripositas. Son maripositas. Lo voy a enseñar más rápido porque no tengo mucho espacio. Estas son hojitas. No tengo mucho espacio. No tengo mucha memoria. Estas son como candy. Frutitas. Corazoncitos. Hojitas también. Y estas son muchas caritas. De miñequitos. Miren. Miren qué bonita. Chicas, ustedes me están... Pues como les estaba diciendo, chicas. Me han preguntado muchísimo. Muchos mensajes. Que por qué no le estaba subiendo videos. Ustedes no se imaginan por todo lo que estaba pasando. Se me dañó la computadora. Ustedes saben que por todo este mundo... Por toda esta cosa que estaba pasando. La tienda... La tienda baseball. Donde yo compré mi computadora. Estaba cerrado. La abrieron ahora como que era de coger una lucha. Que coger cita. Fui. Hice una fila larguísima. Después que fui ya... Pues no me dejaron entrar. Que había que coger cita por teléfono. Aparte también... Ahí andado con mucho dolor en ese brazo. En el pie izquierdo también. He querido también... Aparte de... Como disfrutar y relajarme en este tiempo también. Hay muchas cosas, chicas. De verdad. En serio. Que después... Más adelante le estaré contando. Pero bueno. Voy a seguir aquí mostrándole... Miren este paquetito por ejemplo aquí que traje. Que compré también. Trae muchas cositas muy, muy bonitas. Miren. Bueno. Como les digo. Yo lo compré eso pensando que era para las uñas. Porque yo puse para las uñas y todas esas cosas. Pero... Salieron muy grandes. Muy grandes. Entonces como que siguen para decorar celulares y cosas. Así que como a mí usted inventa mucho. Pues está bien. Está perfecto. Esta trae muchísimas piezas también. Muy lindas. Miren. Trae por aquí muñequitos. De todo. Trae unicornios. De todo. Helado. Garquillas. De todo chicas trae eso. Y miren estos ganchitos que me compré. Miren qué belleza. Miren qué bella, bella, bella. Estas son algunas cositas que estuve ahí guardando, acumulando. Este vasito me lo compré porque tiene las medidas de la onza. Y me hacía falta como que algo así. Como yo me ando cuidando mucho con la comida. A veces me gusta medir algunas cosas. Compré también otros ganchitos como para mis hermanas. Compré esta baraja porque a nosotros cuando nos unimos aquí en familia. Nos gusta jugar como baraja, jugar domino y cositas así. Y ya la baraja que tenía se habían perdido algunas. Y agarré estas puritas que son así como grandes también. Que siempre eso nunca está de más. También ustedes saben que siempre uno lo necesita y cositas así, así es. Miren estas también que están bien bonitas. Estas traen así mismo, miren. Las caritas. Los emojis. Están bien bonitas. Y obviamente compré un coma de mascar que siempre me gusta muchísimo. Oh, una cosita que me gustó muchísimo. Miren estas chicas. Miren qué chulo. Esto lo conseguí en el Dollar Tree. Miren esto. Déjenme sacarlo. Se pone en el freezer y uno se le cuesta. Y ustedes ven como cuando uno está cansado, no ha dormido bien. Que se le ve esas ojeras de cansancio. Una la pone en el freezer. La pone en fría. Chévere. Y se la pone en los ojitos y eso hace que se te vea más descansado. No se te vea más tantas ojeras. Miren. Esos son como supuestamente unos kiwi. Pero ven. Eso se pone en el freezer. Y vienen también así supuestamente como pepino. Esto lo conseguí en el Dollar Tree. Porque acá si ustedes tienen un Dollar Tree cerca y lo ven. Comprense eso. Que eso está muy, muy chulo para las ojeras. Me encanta. Ustedes saben que yo soy. Me considero loca, maniática con cuidado de la piel. Me compré esto. Que todos los botones aquí se pierden. Y yo también. A veces cuando quiero salir de más tijeras que quieren jugar mucho. Se la tiro. Y ellos me la mastican toda. Me la dañan. Y bueno. Pues este. Compré más de esto para mis hermanas también. Y eso fue todo lo que compré, chicas. Eso fue toda mi comprita. Nada más. Pero quería compartírsela. Le pido mil disculpas porque no estaba compartiendo videos. Por ejemplo. Hubieron dos videoblogs que le estaba compartiendo antes. Duré creo que como más de un mes sin subir los videos. Pero los dos últimos que le compartí en estos días. Lo tenía grabados, chicas. Y se lo juro. Que incluso se lo mencioné como dos veces por las historias de Instagram. Que tenía esos videos. Y me había olvidado de compartir. Se lo saben por qué. Porque no sé. Como que mi mente no ha estado como que muy bien. He estado muy congestionada. Muchas cosas. Preparativo con lo de baby. Que ya viene. Yo no he estado como que muy bien de salud. He estado aparte disfrutando. Compartiendo mucho tiempo con familia. Por lo que también aprovechando. Por lo que no me he sentido muy bien. He querido compartir. Aprovechar y compartir con la familia. Porque eso le hace bien a uno. En fin. Muchas cosas, chicas. Muchas cosas pasan. Y así es hoy. Pero bueno. Miren por ahí donde está Maxi Rey. Miren esos cojines. Miren lo tengo ahí tirado. ¿Saben por qué? Porque los voy a tirar. Los voy a botar. Lo compré no hace mucho tiempo. Que compré realmente esos cojines. No me salieron tan baratos. Y miren como se abrieron. Ustedes también no lo vuelco que tienen. Es que lo voy a botar. Aparte. Me he aguantado un poquito. Porque quiero ver si consigo unas bolsas de cojines que sean solo así. Para ver si utilizo eso mismo para rellenarlo. Entonces ya no tirarlo. Usar ese mismo relleno. Pero se abrieron tan fácil. No entiendo por qué. Y está bien bonito. Miren. Les voy a mostrar el material. Les voy a mostrar. Miren. Miren el material aquí arriba. Miren qué bonito está. Pero se abrieron esos huecos. Que fue mi amor. Precioso. Qué lindo eres mamá. Yo de hecho. Como no he podido ni siquiera ni grabar estos días. Compartirles videos. Muchas de ustedes vieron que he estado compartiendo como el desayuno. Y que ven que tengo morado aquí en la casa. Yo agregué aquí un poco de color. Miren por allá. Les voy a mostrar. Puse. Como ustedes ven que tenía amarillo. Puse algunas cositas moradas. Por ejemplo. Puse un veloncito. En esta parte aquí. Un veloncito morado. Ese puerquito es una canción me la regaló Brian. El novio de Lois. Aquí puse esos cojines. Puse unas frisitas ahí. Hay un desastre ahora. Porque aquí estábamos hace rato la familia comiendo. Y trabajando. También yo estaba aquí en la mesa trabajando. Haciendo algunas cositas. Pero vieron. Puso unos individuales ahí. Esos. Como que son unos floreritos ahí. Pero la mesa ahora estábamos un desastre. Como les digo. Porque estaba haciendo algunas cosas. Estábamos comiendo aquí. Estábamos tirados. Ahí. Voy a recoger un poquito. Y bueno. Le voy a ir a este velón. Para subírselo más tarde o mañana. De hecho no con mi computadora. Porque no la tengo. La computadora está ahí. Esa que está ahí en la mesa es mi computadora. Que ya por fin logré hacer una cita para que me la arreglen. Pero voy a pedirle la computadora de Brian para que me la preste. No me gusta utilizar la computadora de nadie. Porque los videos agarran mucha memoria. Meterlo, editarlo. Y eso agarra mucha memoria. Entonces no me gusta utilizar la computadora de nadie. Aparte también eso es algo muy personal. Porque tengo que meter mi cuenta. Esto, aquello, lo otro. Y si ustedes me escuchan hablando como que así al pasito. Es porque aquí por ejemplo. Aquí mismo tengo todo de lo. Y lo hice. Tiro la cama y echar una siesta. Después de comida. Ustedes saben que con el embarazo ya le da mucho más sueño. Seguen cansando más. Pero eso también ustedes ven que quizá ella no le comparte videos. Aunque realmente yo siempre le digo. Ella no sube tantos videos como yo. Pero este ya les comparte por ella también videos. Pero ahora más con el embarazo por ejemplo. Ella se cansa más. Le da más sueño. Ustedes saben. Ustedes que son mujeres. La entienden. Y nos entendemos entre mujeres. Aunque yo sé que también. A mí me sigue realmente. Muchos hombres también ven mis videos. Y a veces me da pena. Porque a veces me dicen. Me mandan mensajes. Me escriben. En videos. Que porque no saluda a los hombres también. Tanto en este canal como en el otro también. Que siempre yo digo. Oh yo me quiero acostumbrar a decirle. Hola muñecas y muñecos. Que voy a tratar de tomar eso en cuenta. Porque. Ya por eso. Bueno ya saben. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y tiene que parar y el hilo 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 porque estáis en la luz ahora y el hilo 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 Música Música Música